Esporte en Cristal y Universitario Deportes promete ser uno de los partidazos de esta fecha número 15 del torneo clausura que se va a estar jugando en el Estadio Nacional solamente con hinchada celeste que prometen sacarse chispas porque los cremas dependen de sí mismos para seguir manteniéndose en la punta del torneo para alcanzar el tan ansiado objetivo que es el bicampeonato en el año de su centenario y por su parte los de Farré de poder terminar el año lo mejor posible porque vienen de pasarla mal en su llana y esto prácticamente los estaría dejando fuera del torneo clausura pero una victoria frente al vigente campeón, frente al líder de este torneo y además un equipo que está muy consolidado sin duda que va a ser muy importante, va a ser fundamental y además también para luchar por un cupo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores y por lo menos calmar un poco las aguas Así que quédate, acompáñame porque en este vídeo vamos a estar analizando cuáles son las expectativas para este partido los estilos de juego de los equipos, fortalezas, debilidades sobre todo analizando aquellos partidos en los cuales ya se han enfrentado Así que sin más, arrancamos En cuanto a los estilos de juego de ambos equipos Universitario Deportes, bajo la dirección de Fabián Bustos ha demostrado un estilo que combina solidez defensiva, siendo el equipo de esta Liga 1 que menos goles en contra recibió, con 14 en total con respecto a los 34 que recibió Sporting Cristal con un ataque mucho más directo, rápido, vertical buscando aprovechar las características de sus jugadores más explosivos Y los celestes, bajo el mando de Guillermo Farré si bien han mantenido esta identidad ofensiva pero han sumado una mayor flexibilidad táctica adaptándose a los rivales en su juego y con un enfoque mucho más equilibrado con dos tiempos muy distintos uno más defensivo y un segundo tiempo más volcado al ataque buscando también ser lo más vertical lo más directo posible pero que sin duda han perdido efectividad de cara al gol Si revisamos el sitio Transfer Market en lo que va el torneo clausura el sistema táctico más utilizado por Fabián es el 3-5-1 con diferentes alturas en un 3-1-4-2 porque la U ya conoce este sistema viene jugando así desde hace mucho tiempo y ha logrado ser muy sólido en ese sentido con jugadores también que ya se conocen Con Farré, Sporting Cristal ha sido mucho más variable en sus sistemas porque el técnico va adaptando su juego al rival de turno Podemos ver entonces un 4-2-3-1 con su doble contención Casonati, Pretel priorizando la recuperación en bloque medio Un 4-3-3 mucho más ofensivo con extremos más rápidos como Santi González y el que últimamente ganó titularidad es Max Loren Castro También utiliza un 3-4-3 un 4-4-2 de acuerdo a como ya dije si juega de visitante si juega de local y de acuerdo también al rival en que se va a enfrentar Yo creo que lo de Farré no es que es un técnico malo no lo considero así sino más bien muy táctico muy estratega y ojo que no estoy defendiendo a nadie pero le falta más tiempo para pulir al equipo para poder trabajarlo y que salga lo que él pretende porque recordemos también que se fueron jugadores que eran la columna vertebral de este equipo y se tuvo que moldar a lo que tenía a los partidos de altura se supo acomodar y en el tramo final chicos también son muchos los factores que intervienen desde lo físico lo mental lo anímico que terminan haciendo al futuro campeón y Sporting Cristal en muchos de estos aspectos se fue quedando atrás a diferencia de la U que en este sentido le veo una cierta ventaja ¿Cómo pienso yo que se va a dar este partido? y para mí va a ser muy disputado en medio campo muy friccionado en esa zona porque ambos van a tratar de hacerse fuertes ahí y de poblar esa zona el hecho de que Universitario haya vencido por goleada Sporting Cristal en aquel 4-1 en el torneo apertura da a los cremas una cierta ventaja psicológica además también de toda esta presión que tienen los celestes es mucho mayor porque están obligados a ganar y más en un escenario que van a ser de local quizás veamos dos tiempos uno mucho más táctico estudiado medido muy cerrado donde la clave va a estar en cómo cada equipo maneje las transiciones y el control de la pelota y un segundo tiempo mucho más abierto de ida y vuelta por momentos donde seguramente Cristal vaya en busca de esos tres puntos con el juego por las bandas la velocidad de sus extremos y los centros al área para generar peligro antes de continuar con este video quería agradecer a los hinchas que apoyan este canal a través del yape de las membresías del super gracias porque la verdad que es un incentivo muy grande para continuar con este proyecto así que un abrazo muy grande a todos ellos para Martín Carleduch Gelber Daniel Omar Edwin Vanessa Gustavo así que ya sabes si te gusta este video te invito a que me puedas dejar tu like hacer un comentario sobre qué te pareció compartir el video con tus amigos suscribirte al canal o también si me querés dejar tu muestra de cariño podés yapearme porque tu colaboración me permite seguir creando más contenido sobre el fútbol peruano y además porque me apoyas un montón ¿cuáles van a ser las claves en un partido donde los dos equipos tienen estilos muy similares? y para mí van a ser los duelos por las bandas porque estos son fundamentales en el esquema ofensivo de ambos equipos porque al cerrarse por el centro al compactarse en esa zona van a dirigir el juego por las bandas van a buscar abrir el campo el uno contra uno siendo para mí el lado más fuerte Santi González que si bien Cristal en su ataque organizado busca Max Loren este todavía no ha podido asentarse en el campo como quisiera ya que desde la potencia física este jugador de 16 años termina siendo anulado por el rival Universitario de Deportes tiene Andy Polo que es quien envía los centros quien penetra el área muchas veces y la verdad que los de Fabián Bustos se hacen muy fuertes en el juego aéreo que además cuentan con un delantero como Alex Valera que está teniendo un buen presente y además que es muy movedizo mientras que lo de Farré han perdido precisión en los centros le está costando bastante poder hacerle llegar la pelota a su 9 a Martín Cauterucho quizás con la entrada de Jimal Lora esto lo puedan llegar a solucionar para eso los lanzadores tanto Cremas como Celestes van a tener que hacer un partido muy preciso desde el fondo con los centrales como los mediocampistas ya sea Ureña o en el caso de Sporting Cristal Martín Távara y también los extremos para poder colgar buenos centros otra de las claves van a ser las transiciones ofensivas con los robos de balón para realizar ataques rápidos y sacar ventaja en el desorden rival por parte de Sporting Cristal para aprovechar el achique de la línea de 3 de la U que lo suele sufrir bastante porque en aquel partido en el que se enfrentaron el primer gol de los Celestes llega de esa manera de una recuperación en bloque bajo un pase largo para Grimaldo y que Rivero se termina enredando que no es la primera vez que le pasa y Santi González aparece por el otro sector para rematar y lo termina traduciendo en gol en 3 pases lograrían convertir mientras que la U con Flores y Valera tienen la capacidad de cambiar de ritmo rápidamente atacando con velocidad las transiciones más sabiendo que la debilidad más grande de los Celestes es justamente la última línea defensiva los jugadores que llegan de la segunda línea van a desempeñar un papel fundamental en este partido en el caso de la U de Pérez Guedes Cacaterra Jairo Concha porque tienen un buen manejo del balón con gran capacidad para poder asociarse entre ellos y también con los extremos y esto le va a permitir controlar el ritmo del partido crear jugadas ofensivas y también Bustos lo que le exige a sus volantes es presionar alto cuando el equipo pierde el balón buscando recuperar lo antes posible para iniciar nuevas jugadas ofensivas y por parte de Sporting Cristal con Alarcón Canchita Tabra para los remates a distancia para los cambios de orientación poder filtrar pases y dejarlos mano a mano a los delanteros con los defensas de la U más sabiendo que Martín Cauterucho va a estar súper referenciado pero Sporting Cristal cuenta con estos volantes que son muy versátiles que pueden adaptarse tanto a fases defensivas como a fases ofensivas lo que le va a permitir ser bastante equilibrado y dinámico Sporting Cristal porque la verdad que ya no tiene nada que perder y la U porque es uno de los equipos más fuertes más poderosos de este torneo espero que nos puedan dejar un buen partido en este clásico que no solamente va a ser importante por lo que se juegan ambos equipos sino porque es la oportunidad que tienen tanto el cuerpo técnico como los jugadores de poder demostrar de qué están hechos en uno de los escenarios más importantes del fútbol peruano que es el Estadio Nacional y que sin duda va a estar repleto pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios quién crees tú que tiene más chances más posibilidades de poder llevarse estos tres puntos te leo ¡SUSCRÍBETE!